Se ha procedido a la quema en la calle misma, es decir, en calle Sarmiento frente a la municipalidad de cartones y la basura que fuera arrojada frente mismo a la comuna. Les quiero decir que hace un momento llamó a conferencia de prensa para anunciar la puesta o la próxima fiesta del poncho. Vienen 15 artistas de primer nivel nacional, que es un presupuesto impresionante, pero para pagarnos los sueldos no hay un mango. Ha llegado la guardia de infantería de la policía de la provincia y de la división de bomberos para apagar el fuego que prácticamente comenzaba a incendiar el portón principal de casa de gobierno. Una alerta prácticamente momentánea por parte de los efectivos de seguridad, los que han formado una barrera de contención frente mismo a los trabajadores municipales que se han autoconvocado tras la manifestación en casa de gobierno. Como acá hay intención de algunos señores concejales del Frente Cívico, de algunos, no todos, de quitarnos la mutual o quitarnos el descuento de planilla que se nos viene realizando y a su vez ingresar el bancado, nosotros les queremos advertir a los señores concejales que se saquen la idea de la cabeza si la tienen. Gracias. 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 Gracias.